Miren amigos, aquí tenemos un problema de Austrian de Power Austrian o Austrian Mer, como le quieran llamar aquí tenemos un nodo Cisco 7000 GS7000 este nodo tiene un EDR es como si fuera un doble de transmisor dos en uno, como se puede notar en el video y lo que estoy haciendo es tratando de enlazar en los dos lados tanto el lado derecho como el izquierdo pero no más no no me deja enlazar me marca downstream pero el upstream como ven en la parte de abajo dice status, ban begin 31.00 dbs mini volts y así se va cambiando, cambiando, cambiando cambiando y no más no no enlaza en ninguno de los dos de los dos este de los dos lados, ninguno de los dos salidas del EDR miren ya van en 41.5 entonces en estos casos como si tenemos downstream forward también entonces corta de fibra ya no creo que sea aquí más que nada viene siendo como problema del CTC del hub este que se haya movido allá un conector flojo o algo así y por eso no enlaza entonces esperaremos a que nos apoyen y pues este nodo no tiene mucha ciencia no más identificarán cuál es su tarjeta ya de retorno y se asegurarán que esté bien conectado y listo pues hasta aquí amigos